La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia No hace falta conocerte más. Bueno. Acá estoy. Conóceme. Te trajo una foto. Mira. No, gracias. ¿No la pones en la billetera? En mi billetera tengo lugar para dos fotos. La mascota siempre se mueve ante el cliente. Eso es sabido. Yo voy a comprar una billetera con lugar para tres fotos. Estaría tan feliz ahí en tu billetera, al lado de... Estos difuntos. Me encanta la idea de que vivamos juntos. La vamos a pasar muy bien. Elegí uno de los dos. ¡No! ¡A los dos! ¿Qué pasó con Bárbara? Me dejó. Te amo. Te vine a recuperar. ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! Gracias por ver el video